Hoy te cuento los S-tips para preparar un buen mate. Como primera medida, el mate tiene que tener 3 cuartas partes de yerba. El paso siguiente es sacudir un poco el mate para que se le vaya el polvo, dejando levemente un hueco en una parte del mate. Fundamental empezarlo con agua tibia o fría para que la yerba se hinche y así no tapar la bombilla. Vamos colocando un poquito de agua, vas a ver que se va a levantar una parte de la yerba y en la parte donde metimos el agua colocamos la bombilla. Y atenti, jamás le toques la bombilla al que está cebando el mate. Siempre es importante un buen mate, sobre todo acá en Misiones, para empezar bien el día. Es un mensaje de la iglesia, ese la roca viva. Hoy se celebra el Día Internacional del Mate en honor a Andrés Guacurari, uno de los líderes federales de nuestra historia. Se supone que nació un día como hoy, un 30 de noviembre de 1778. Se supone porque no hay muchos documentos que lo acrediten, ni tampoco se sabe bien el lugar donde nació. Algunos dicen Santo Tomé, otros dicen Sao Borgia. Lo cierto es que ponen esta fecha cerca de la fecha de nacimiento de su vecino, el general Don José de San Martín. Andrés Guacurari desempeñó el cargo de Comandante General de las Misiones en el año 1815 hasta 1819. Esto equivale a ser una especie de gobernador para la época y llevó adelante el fomento del consumo de la derba mate. Los pueblos originarios de esta región, los guaraníes, fueron los primeros en consumir esta deliciosa infusión. Adoraban la derba mate, la consumían y la difundían. Los guaraníes también utilizaban a la derba mate como moneda de intercambio. Posteriormente, los conquistadores también difundieron su consumo y enarbolaban sus virtudes. En la actualidad, cada argentino consume más de 100 litros de mate al año. Esto lo lleva a ser una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura, que tiene más de 500 años de existencia. El mate es una de las tradiciones más importantes que nos dejó la cultura guaraní. Ellos practicaban sobre todo la reciprocidad. Era muy importante dar que recibir. Para esta cultura, la persona más rica no era la que acumulaba mayor cantidad de riqueza, sino el que tenía la capacidad de repartir y de distribuir sus riquezas, tanto materiales como espirituales.